Buenos días, amigos y familia, aquí despertando Bonita la cabellita Lo básico, nada más cama, a rato la tenemos No, 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 no Son las 8 de la mañana, aquí en el Naranjo, San Luis Potosí Más para allá está la cascada donde andábamos hace rato Hay que rentar uno de estos El paseo te cuesta 100 por persona ¿Verdad? 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 No la temperatura Estira la temperatura No hay buena Taino Gracias por ver el video.